Estamos con Diego Navarro, también otro jugador de la Escuela de Fútbol del Futuro de Pelarco. Diego, ¿cómo estás? Bien. Primera vez nos contaba al profesor que está en este campeonato, ¿verdad? Sí, es una alegría para mí. ¿Cuántos años llevas jugando fútbol? Siete. ¿Siete años? ¿Y en qué posición estás jugando? Delantero. ¿Delantero? ¿Qué prometes por hoy día? ¿Varios goles? Sí, dedicarlo a la cámara. Vale, así que si haces un golazo, nosotros vamos a estar atentos para que nos dedique a ese golazo. Invita a tus compañeros y a la comunidad también de Pelarco que participen y nos acompañen. Un saludo para todos los de la Escuela de Fútbol, que los quiero mucho y vamos a salir campeones de este campeonato. Vale, muchas gracias.